Luis Mateuxi destapa por fin aquello que más esperaban los fans de Tierra Brava. No te pierdas sus declaraciones. En la recta final de Lealety, Tierra Brava, de Canal 13, Luis Mateuxi se prepara con determinación para la instancia decisiva. Aunque el programa sigue en emisión, filtraciones en redes sociales ya señalan a los finalistas, Fabio Agostini y un concursante argentino. En una entrevista que ha brindado en las últimas horas para el portal de noticias Página 7, Luis Mateuxi compartió cómo se prepara para la competencia final del formato de telerrealidad, me estoy enfocando muy bien, entrenando harto, muy mentalizado en lo mío, expresó. El concursante demostró que confía plenamente en sí mismo, sé que tengo muchas posibilidades de ganar el Lealety, si me enfoco y hago bien las cosas. Cuando me propongo ciertos objetivos soy muy claro con los propósitos, destacó. El Influencer, que actualmente está en pareja con Daniela Aránguiz, comentó que es esta instancia del juego, le doy para adelante, obvio que necesito estar tranquilo y relajado, pero estoy muy mentalizado en la etapa final del Lealety. Una nueva final para Mateuxi. Cabe señalar que los Lealety no son algo nuevo para Luis Mateuxesi, quien ya se coronó ganador en el año 2016, en el programa Volverías con tu ex, junto a Oriana Marsoli. Además ha sido participante en Doble Tentación, de Mega. Sobre la final de Tierra Brava, Luis Mateuxi indicó, siempre a mí se me complica un poco a la hora de las competencias. Estoy acostumbrado que en todos los Lealety me toca la peor parte, el camino más difícil, el del barro. Sin embargo mostró una actitud positiva, estoy relajado y feliz, porque soy autocrítico y de mirar mis defectos, debilidades y fortalezas, manifestó. Tengo mucha cabeza y eso es fundamental para la etapa final del Lealety, concluyó.